Desde la playa, como aquellos tiempos, el camino a Maya, tú ni fumabichis Dímelo mi gente, hoy a la medianoche salió un mega junta entre Bad Bunny, Travis Scott y The Weeknd Llamado K-Pop, que honestamente suena super extraño tener estas tres figuras en una misma canción De hecho, el propio nombre del tema ya de entrada suena bastante raro Pero es una unión que da mucho respeto, son tres mega estrellas mundiales Uniéndose en lo que propone ser el himno de verano o el tema del año Pero que realmente me ha llamado la atención el recibimiento o las opiniones de la gente en cuanto a este tema Si entras a los comentarios del público de Estados Unidos o de habla inglesa La mayoría de comentarios son en contra del tema Hay un gran disgusto con lo que salió, mucha gente le tira la mala a Bad Bunny diciendo que sobra o que dañó la canción Inclusive le vienen tirando hate desde antes de que saliera el tema Otros dicen que el malo o el que desentonó fue The Weeknd Y otros de lleno dicen que Travis debió haber hecho el tema solo Yo pensaba que como en otras ocasiones, el público en inglés iba a estar en contra Pero el público en español iba a conectar más con el tema y lo iba a apoyar Pero realmente no fue así Me sorprendió el hecho de que también hay un gran disgusto Y hay muchísimas críticas por parte del público en español O sea, ambos lados por primera vez están de acuerdo con que un tema no era lo esperado O que este tema de lleno decepcionó Tanto como en inglés o en español he podido leer que muchos coinciden con que los tres estuvieron flojos Que el tema dura poco, que la pista no les beneficiaba, que es un tema un tanto olvidable O que los tres no estaban a la altura de lo llamativo o potente que pintaba ser la colaboración Y ver, de primero a mí la verdad es que me parece un tema flojo No me parece un mal tema, de hecho me gustó Estuve escuchándolo varias veces y se siente como un tema como de ambiente Es un tema tranquilito, chill como para tener de fondo Sinceramente no es nada del otro mundo Es como un tema más de vibra y realmente a mí me gustó y lo sigo escuchando Pero entiendo la queja principal de la gente Porque todo el mundo estaba esperando que este tema fuese el hit del verano Esperaban un tema mega mundial, quizás comercial, tipo pop Había mucha gente que deseaba que esto fuese un trap De esos temas tan hype que pegan a gran nivel y que Travis bien sabe hacer Y que este es un hit tan gigante Sea un tema como sin más, sin mucho sabor ni nada Realmente que decepciona un tanto Me parece que lo que juega un rol importante en todo esto es las expectativas de la gente Eran unas expectativas que estaban tan altas Que es difícil dejar a todo el mundo contento Esto era una especie de colaboración de esas soñadas Que solo se pensaba posible con inteligencia artificial o algo así Que de la noche a la mañana nos anuncian el tema Y al salir no llega al nivel esperado Y es realmente complicado Porque un tema así de importante con estas figuras Es muy difícil que todos estuviesen de acuerdo Porque mucha gente esperaba cosas distintas Obviamente eso tampoco le quita que el tema esté un poco flojo Y también el hecho de que fue como una decisión arriesgada para los tres Siento que se fueron a una anilia un poco más neutral Ya que se apegaba mucho a lo que era Benito y el mercado latino Porque en 2023 el rap o el trap en inglés Ha tenido una caída importante No ha sido el mejor año para esa parte de la industria Irse por la línea pop de The Weeknd no creo que hubiese sido tampoco la mejor opción Y entrar al mercado latino Slash también el afrobeat Que es el tipo de música que mejor le ha ido este año Siento para mí que es la decisión correcta Pero creo que la ejecución no fue la mejor Porque el tema sí decepciona No sentía a los tres como en sintonía Bad Bunny estuvo bien Pero el verso siento que puede pasar sin más Pudo haber sido mucho mejor Travis no cantó casi nada en el tema Y The Weeknd por lo menos a mí No me terminó de encajar Pero hay mucha gente que está en todo lo contrario Hay gente que odió la parte de Bad Bunny The Weeknd le pareció God Y creo que todos estamos en lo mismo de Travis Porque realmente es que no hay mucho que analizar También se pueden meter un poco los factores De que no, es que este tema va en utopia Y quizás esto es parte de la idea Y del concepto del álbum de utopia Pero ni siquiera lo hemos visto Creo que cuando salieron los previews de este tema Que tampoco es que tenían la mejor calidad Mucha gente ya estaba dudando Si este tema iba a ser de utopia o no Porque no sonaba como a la idea Que ellos tienen en la cabeza Entonces mucha gente por parte Bien sea fanáticos super hardcores de Travis O gente que ni siquiera lo sigue Pero le llamó la atención el junte Están claros de que capaz Esto no era lo que esperaban O lo que se imaginaban De un junte tan grande Y aquí es donde entra el tema De que a veces idealizamos Por mucho tiempo juntes de artistas Que para nosotros O que en nuestra mente Si se llegan a dar Sería una bomba Y nos imaginamos un tema De cierto modo Que cuando salga va a ser un hit O un clásico instantáneo Y cuando se dan Realmente no son la gran cosa Por lo menos este junte Me da un poco hasta de tristeza Porque dudo que se vuelva a repetir Benito, Abel y Travis Dentro de un mismo tema Ojalá que sí Pero me parece un junte tan grande Y como tan difícil de manejar Que siento que va a quedar como Esos juntes grandes Que solo ocurren una vez Y no se vuelven a repetir Que han pasado tantas veces En el rap en inglés Como en el reggaetón Pero esperemos que sí De ahí les vengo con la pregunta de ¿Qué opinas de K-pop? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Está bueno este video? Para debatir ahí abajo En los comentarios Sobre cuáles consideran Como los aciertos Y los fallos De esta colaboración Déjenmelo saber ahí abajo En los comentarios Como siempre les recuerdo Que se pueden suscribir Que es gratis Y ayuda muchísimo Dejar su like Que también nos saben Lo mucho que aporta Y nada Gracias por ver el video Trapetón en la casa